Hola amigos, hoy les traigo un nuevo proyecto que es este botón con notas musicales. Espero que les guste y a continuación te enseño qué materiales vas a necesitar para realizarlo. Vamos a necesitar una loseta, una espátula, un pintel plano, un pintel biselado de número 2, una esconja redonda, pintura acrílica negra, blanca, cocoa o café claro, pintura metálica oro, cobre, pintura nacalada café medio, pega servilleta, pega foil dimensional, polióleo, queso, esténcil de notas musicales, papel foil y una servilleta con notas musicales. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra pieza. Yo usé unas ondas, pero tú puedes hacerle grecas o lo que tú quieras. Una parte la tinté de negro y una vez que se secó con el polióleo le hice unas cruces a toda esa parte de color negro. En mi loseta puse blanco, café cocoa y café medio y después utilicé mi esponja y la roté un poco para tomar de los tres colores sin que estos se toquen. Vamos a rotar la esponja pasando por los tres colores. Como vemos aquí con esta rotación los tres colores están entremezclando. Una vez que ya está lo secamos o lo dejamos secar y ahora en la parte que está de negro lo que vamos a hacer es que en forma de cruz vamos a entremezclar lo que es el cobre, el dorado y el café medio. Vamos a tomar un poquito de cada uno. Por ejemplo, tomamos el cobre, pintamos un poco, luego tomamos el dorado y lo entremezclamos entre el cobre y el café medio y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta terminar ese pedazo de la pieza. Una vez que ya está como queremos, lo secamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortar nuestra servilleta. Cada pieza de las notas musicales debe estar sin bordes. En una tapita vamos a separar un poco de gesso, son tres cucharaditas y le vamos a poner un poco de pintura de oro. Lo vamos a mezclar muy bien. Si el tono es muy claro le puedes poner un poco más de oro para que quede a tu gusto. Ahora lo que vamos a hacer es pegar solamente esta pieza. Le vamos a quitar muy bien la última capa de servilleta y la vamos a acomodar en donde nosotros querramos. Para pegarla lo que vamos a hacer es que del centro lo vamos a deslizar hacia afuera. Y este mismo movimiento lo vamos a aplicar en toda esta servilleta. del centro hacia afuera. Ahora con la parte de atrás de nuestra espátula vamos a agarrar el gesso y lo vamos a pasar de un solo movimiento de forma firme. Si te faltó algún puntito no te detengas porque si no, cuando le quites el stencil va a estar manchado. Ahora asegúrate de que cuando despegues el stencil sea igual firme y despacito para evitar accidentes. Ahora esta parte del piano la vamos a romper con nuestros dedos para que no nos quede tan uniforme. Lo vamos a ajustar a la parte que nosotros querramos y le quitamos la última capa y pegamos del centro hacia afuera. El pegafoil dimensional te va a ayudar a cubrir los errores que cometiste antes con el gesso y también le va a dar dimensión a tu pieza. Si se te llega a escurrir solo limpias con un pincel o con un palito. Una vez que ya está seco vamos a aplicar el foil. El foil sirve para que tu pieza tenga un realce y un brillo hermoso. Nos vamos a ayudar de un pincel de cerdas duras para pegar muy bien el papel foil y te recomiendo que también lo hagas con los dedos si no te gusta con el pincel. Si notas que tu papel foil ya no tiene tanto espacio plateado utiliza otro cacho de foil sino cuando lo pongas y lo quites se te va a venir todo el papel foil. Si aún continúa pegajoso puedes utilizar papel foil o al final te digo cómo se puede quitar eso. Con sombra tostada vamos a hacer el sombreado de nuestra pieza. Vamos a usar nuestro pincel biselado. Acuérdate de hidratarlo y en la puntita del pincel agarras tantita pintura y descargas. Luego aplicas en el contorno de la clave de sol. En la parte del piano vamos a usar una sombra negra. Vamos a aplicar la misma técnica de sombrado anteriormente mencionada y también vamos a hacerle el sombreado a las notas musicales que entremezclamos en la pieza. Y una vez hecho esto ya está. Bueno amigos espero que este proyecto te haya gustado. Ya para terminar lo que hice fue sellarlo con laca líquida. Esta laca sirve para sellar el foil porque ya cuando terminas la pieza queda pegajosa por el foil. Entonces con la laca lo que haces es que sellas el foil, continúa teniendo su brillo que es lo importante. Y también sirve para sellar tu pieza, para darle la protección y darle un toque brillante. Bueno amigos me gustaría comentarles que para este tutorial hice dos opciones. La primera fue con el sombreado en café tostado, así queda, y mi segunda opción es con negro, la sombra en... Cuéntame cuál de las dos te gustó más y déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y también te quería invitar a mi blog y a mis redes sociales. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video.